Pero la fiesta es un éxito. ¿Cómo estás? Nervioso, pero bien. ¿Y la idea de fiesta cuál era? Tu amigo se explicaba fatal. No sé, Yeo decía que si invitabas a gente que tuviera algo que ver con la pierna, cuando te despedías no te parece tan grave. ¿Debe de ser raro perder una pierna el día de San Jordi? Yo siempre he pensado que sería chulo estar en Barcelona en mi santo. Y para una vez que estoy... Yo será el primer año que no tendré una rosa. Seguro que sí. Ya lo verás. Es lo de menos. Me tengo que ir. Si me pillan aquí... ¿Sabes qué? Cuando me lo dijo Yeo, sí que pensé en una manera de despedirme. Pensé que me gustaría tener un último baile con dos piernas. Podría ser una forma bonita de despedirse. Está muy bien. 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 y siempre estará en mi corazón Sin ti yo no puedo Sin ti si no eres Sin ti yo no soy ningún Sin ti yo no puedo Sin ti si no eres Sin ti yo no soy ningún Es venir Es todo fosco No estoy sol No estoy Tú estás en mí Ahora te colocaremos en la vida ¿Puedo ir al lavabo primero? Claro, lo tienes aquí mismo Y un somriure extravagant Y siempre estará en mi corazón Sin ti yo no puedo Sin ti si no eres Sin ti yo no soy ningún No, no, no Si no estás aquí Si no estás en mí Yo no te puc mirar Yo no et puc sentir Si no estás aquí Si no estás en mí Yo no et puc tocar Yo no et puc passar Y siempre estarás en mi corazón Y siempre estará en mi corazón Y siempre estará en mi corazón Y siempre estará en mi corazón